Te lo acerco yo. Lo pongo yo, lo pongo yo. Habla, habla. Hola, cariño. Mi amor, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Hola. Hola. Estamos aquí. Que ya no voy a ser yo la única del traje rosa. Es verdad. Espera, espera, que lo pongo al máximo. Ya. Pero ¿sabes qué pasa, Ro? Que Terelu, he tenido una discusión porque dijo, digo, me he comprado un traje de chaqueta rojo. Es fucsia. Es fucsia y estás bellísima. Digo, bueno, pues es fucsia, Terelu. Yo ya no discuto nada porque creo que verdaderamente es fucsia. Yo lo vi rojo más clarito, más tirando a rosa. Dice, no, es que no es que tira rosa. Es que es fucsia. Rocío, ¿qué te están pareciendo las palabras de Teresa? Bueno, y de todos en general, ¿no? Teresa es siempre maravillosa. Gracias, hija. Teresa es siempre maravillosa. ¿Tú cómo estás? Siempre. ¿Tú cómo estás? Bueno. Pero tenemos que volver a hacer comiditas de fin de semana. Sí, ya te he dicho que ahora que ya estás vacunada y que ya no hay peligro. Ya estoy vacunada. Yo estoy ya vacunada de las dos vacunas. Tengo, además, anticuerpos de la vacuna. Pues entonces lo tienes todo, vida mía. No tienes vacunas, anticuerpos, casa y comida. Así que para allá que vamos. Bueno, se podría decir, Rocío, que la vida a veces da oportunidad de vivir dos vidas diferentes. Tú estás viviendo tu nueva vida con ilusión y con alegría y con tu marido y con lo que todavía la vida puede darte y con la mucha gente que te quiere. Yo estoy en proceso de empezar esa nueva vida. Muy bien. Y si Dios quiere, la voy a vivir. Pues yo, si puedo ayudar en algo, aquí me tienes. ¿Vale? Tú has ayudado siempre y siempre has estado. Gracias, hija. Te quiero mucho. Yo te quiero muchísimo. Tú lo sabes. Ahora lo que estás, Rosa, ya no soy la única. Ya me he quedado yo con eso. Rocío, buenas noches, ya que te tenemos. Hola, Jorge. Buenas noches a ti y a todos los que estáis en el plato. Buenas noches. Rocío, te queríamos aprovechar para preguntar una cosa. Dime. ¿Es verdad que tu hijo quiere hablar contigo pero no tiene tu número? Bueno, me ha preguntado Teresa antes que como estaba. Hoy es un... Hoy ha sido un día difícil. Bastante difícil para mí. Bastante difícil para mí porque... Bueno, porque se repite la historia, ¿no? Porque tengo que ver cómo el ser pone... a mi hijo en una tesitura horrorosa. Lo pone a que declare en contra de su madre sabiendo él las capacidades que el niño puede tener o puede dejar de tener. Ha sido un día bastante duro, como te digo. en esa declaración he sido consciente por primera vez de muchas cosas que yo no sabía, que tenía total y absoluto desconocimiento. Yo no... yo no sé cómo... cómo pueden pasar determinadas cosas, igual que no sé cómo se puede empadronar a un niño sin tener la autorización materna cuando es menor de edad. sabiendo todo el mundo que el niño es mi hijo y que yo no vivo en Málaga. No sé cómo el niño puede tener una... una... una pensión no sé si se llama perdón, una prestación que creo que es la palabra idónea, una prestación de 400 euros que va a una cuenta donde está él y donde está la mujer de su padre. Me he enterado de muchísimas cosas pero ya te digo que todo todo eso cuando este procedimiento siga para adelante y yo declare en sede judicial y todo ese tipo de cosas pues se irá viendo se irá viendo todo, se esclarecerán un montón de cosas. ¿Hay algo que te haya escandalizado de manera especial? Bueno, a mí el simple hecho de que de que alguien ponga en esa tesitura a un niño porque al final David tiene 22 años pero es un niño me parece y para lo que lo ha puesto me parece un hecho deleznable completamente no es que me escandalice es que me repugna y además por lo que tengo entendido el niño ha dicho claramente que no quería ir en contra de ti. Jorge, el niño el niño ha dicho muchas cosas pero ya te digo que cuando cuando todo esto se se formalice y se resuelvan todos los recursos que se que se le han presentado a la jueza instructora porque se le han presentado no sé si son tres, cuatro recursos porque nos hemos encontrado como dije el otro día que por eso yo no declaré en sede judicial nos hemos encontrado un montón de irregularidades procesales a nosotros no se nos ha notificado prácticamente nada el padre testificó sin presencia de mi abogado porque no se le dio traslado y no se le notificó o sea muchísimas cosas que se tienen que solventar cuando todo eso se solvente y cuando empiece a salir todo lo que tiene que salir pues esclarecerán muchas cosas y se entenderán muchas cosas que yo hoy por hoy no voy a decir por el respeto que le tengo a la justicia y porque yo todavía no he hablado en sede judicial una cosa pero pese a todo lo que ha sucedido hoy tú crees que hoy tu hijo está más cerca de ti yo no me es difícil me es difícil contestarte contestarte a eso yo te puedo decir lo mismo que dije el miércoles que yo esa esperanza no la pierdo pero yo darte una contestación taxativa me es difícil Paloma que transmíteselo si no me escucha bien lo que te ha preguntado Jorge para empezar que creo que no has contestado pero bueno más que una contestación es un poco cómo te sientes el saber que tu hijo declara hoy que no puede hablar con su madre porque no tiene el número de teléfono Paloma cómo me voy a sentir pues 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 como cualquier madre que 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 tiene que que oír eso pero además el otro día dije que era desesperanza y es desesperanza real porque porque veo que 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 se vuelve a repetir y que cuando que tengo la boca seca de decir que esto no cesa y que esto tiene que cesar de alguna manera de alguna forma tiene que terminar esto y no termina ¿le puedo hacer una pregunta? Rocío Rocío soy María Rocío soy María Patiño hola sé que no has querido contestar el pasado miércoles cuando Carlota te preguntó directamente si habías pasado o no la pensión a tu hijo pero mi reflexión es en el caso de que no la hayas pasado ¿cómo le has dado un argumento a tu mayor enemigo para volver a atacarte donde más te duele? María te voy a contestar lo mismo porque es es lo único que te puedo contestar yo lo declaré en sala en sede judicial y no va a ser la televisión donde declaré primero por eso he dicho antes que cuando cuando todo siga su curso y se vayan viendo las cosas se entenderán muchísimas cosas que hoy por hoy no puedo contestar ni a ti ni a nadie pues perdona que Patricia la directora te quiere hacer una pregunta pero te la voy a trasladar yo dime ¿crees que le ha llegado su hora Antonio David? creo que creo que sí tengo tengo esa esperanza sí tengo tengo esa sí tengo esa esperanza pero aparte de esperanza tienes ¿tienes certezas? vamos a ver aseguro lo mataron como dice el dicho ¿no? yo te puedo decir que tengo la esperanza y que si me rascas un poco más quiero creer que estoy convencida de que así va a ser pues pues gracias a ver Belén Rodríguez quería hola Rocío guapa ¿qué tal? ¿cómo estás? muy profesional esto de hola Rocío guapa hola guapa Rocío ¿cómo estás? Rocío tú tenías tú tenías esperanza que con el documental serie documental serie documental tus hijos especialmente tu hija abriera los ojos y saliera de la secta bueno la esperanza es lo último que se pierde la esperanza ¿por p p ¿pues p ¿puedo